La pandemia de COVID-19 se viene dando en varios frentes, ¿no? Y uno de los principales desafíos lo asume ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, que sin ir más lejos instaló hace algunos días una carpa en el barrio 6 de Enero para hisopar a unas 300 personas que tuvieron contactos con ese último brote generado en ese asentamiento capitalino muy cercano al Cerro de Montevideo. Bueno, ¿cómo está afectando todo esto al prestador? ¿Cómo impactó el coronavirus en ACE? ¿Y cuánto cambiaron las prioridades? Eso lo hablamos ahora con Eduardo Henderson, el gerente general de la Administración de Servicios de Salud del Estado. Eduardo, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, Mariano. Un placer. Un gustazo tenerlo por acá. Usted asumió 12 días después de que comenzó, de que entró el coronavirus a Uruguay, ¿verdad? Sí, exacto. O sea que lamentablemente tengo que confesarte que ya lo sabíamos. Sí, o sea, entró y la paró de pecho. Exacto. Sí. ¿Cómo fue asumir ese desafío? Y fue un desafío muy importante en el sentido de que nos conocemos con Leonardo Cipriana hace más de 10 años, le trabajamos juntos y la verdad que nos llevamos muy bien. Más que compañeros de trabajo fuimos, realmente somos amigos, conocemos nuestras familias, tenemos reuniones juntos y realmente se adapta mucho porque lo que yo digo, yo soy cirujano, él es médico de familia, pero él tiene mucho de quirúrgico en el sentido de la ejecutividad. A él le gustan las cosas, se le ocurre, me llama de noche, me llama a cualquier hora, me dice, Eduardo, tenemos que empezar a trabajar en esto y realmente fue una experiencia extraordinaria. Los 10 años que trabajamos juntos fue algo muy bueno y ahora me trató de convencer de que lo acompañara en esto. ¿Y no dudaste ni un minuto en el marco en el que estábamos? Bueno, te voy a decir lo mismo que le pasó a él, me dijo, el no, no es una respuesta. O sea que no te dejó opción, básicamente. Prácticamente no. En realidad tampoco yo llegué para ocupar la gerencia general, o sea, en principio yo venía como adjunto a la presidencia y luego surgió el tema de que un día, un domingo de tarde, a las 5 de la tarde, me llama y nos reunimos en ACE y ahí me dice que mi puesto era la gerencia general. Cuando entraste, ¿cómo estaban trabajando? ¿Dónde estaban puestas las prioridades? ¿Cómo estaban trabajando en la reconversión de ACE en cierto sentido? En cierta forma, él ya me había hablado antes de que venir acá le gustaba, que justamente era un desafío muy importante, era realmente tratar de llevar adelante cosas tan importantes como priorizar el primer nivel de atención, que eso sabía que estábamos en sintonía, tratar de promover el tema de la ley de salud mental y todo ese tipo de cosas quedó de lado porque frente a la pandemia el 99,9% de nuestro tiempo fue eso, trabajar en una guerra. Entonces las prioridades pasaron a ser otras. Entonces todas las ideas que podríamos haber tenido antes de la pandemia cambiaron de un día, de la noche a la mañana. ¿Y cuándo se pueden retomar esos proyectos iniciales? Bueno, ya empezamos, porque en el medio de todo esto nos surge el tema de la preparación del presupuesto quinquenal. Entonces justamente el presupuesto quinquenal hay que pensarlo que esperemos que la pandemia no le quede tanto tiempo. Cinco años es todo un plazo como para decir qué es lo que vamos a hacer. Entonces ahí planteamos todos los temas. Del 99,9% que ocupaba la pandemia, ¿hoy cuánto ocupa? Porque también la primera infancia, primer nivel de atención, también salud mental, son problemas graves que tiene Uruguay y no podemos permanente postergarlos. Y quedan de lado aparte, ¿no? Podemos postergarlos una semana, dos semanas, un mes, dos meses, pero no seguirlos postergando. Claro. En el tipo de gestión que nosotros ya veníamos trabajando con Leonardo, podemos decir que no podemos hacer de que nos ocupemos el 100%. Esas ideas de gestión verticalista realmente no dan resultados. Se centra todo en una persona. Hay que saber delegar y lo que yo siempre digo, más vale que saber de todo, hay que saber el teléfono del que sabe. Entonces se fue formando un equipo... La máxima de los periodistas. Se fue formando un equipo realmente extraordinario, tanto en la gerencia general, al lado del doctor Juan Ramón Blanco, todo un equipo que es realmente formidable, un gerente administrativo como el contador Beren, una gerente de recursos humanos como Lourdes Gervasini, y realmente se hizo una unión, se empezó a trabajar en equipo y llamar a las personas realmente para trabajar en esos lugares. Trajimos al doctor Pablo Fielitz como director de salud mental, fue realmente extraordinario, ya lo conocíamos, trabajábamos juntos, al doctor Julio Viñolo, que es grado 5 de Medicina Familiar y Comunitaria, para trabajar en el primer nivel de atención y ver todo lo que es el fortalecimiento del primer nivel, y eso es lo que empezamos a seguir adelante. ¿Qué tan preparado estaba ACE para enfrentar un escenario como el de la pandemia? La pandemia, recordemos, ni bien arrancó la pandemia, se instrumentó el hospital español, pensando para derivar allí los casos más críticos. Era el hospital coronavirus. Exacto, el hospital coronavirus. Por suerte no se pudo utilizar mucho, no se tuvo que utilizar mucho para eso, ¿no? Claro, pero lo que sí hubo que instrumentar de apuro algunas medidas que después hubo que redireccionar, porque las características de la epidemia fueron dándose de manera distinta, pero ¿qué tan fuerte esta base para poder encarar un escenario como ese? Mirá, yo siempre digo lo siguiente, que es cierto que tuvimos la ventaja de tener la pandemia con un Sistema Nacional Integrado de Salud que logró algo a partir del 2007, que era cambiar el concepto de hospitalo céntrico, es decir, que todo esté centrado en el hospital. Por una cosa muy sencilla, es que la persona donde vive, vive en su casa, en su trabajo, en su ambiente, no vive en un hospital. Entonces, de esa misma manera, tampoco es correcto enseñar, formar médicos solamente en un hospital. Hay que formarles en el lugar donde vive la gente. Esto pasó exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Es cierto que ya es menos hospitalo céntrico, pero nos encontramos en la pandemia que era policlínico céntrico. Es decir, que estaba todo basado en policlínicas. Policlínicas que en muchos casos eran deficitarias, que tenían muy poco espacio, que no podía ser que la gente se fuera a aglomerar en espacios reducidos que no estaban preparados. Entonces tuvimos que, digamos, descubrir todo lo que era la teleconsulta, lo que es la asistencia a domicilio, y por eso incluimos en el presupuesto un elemento que es clave, que es la atención domiciliaria. ¿Por qué? No solo por la pandemia, sino que la pandemia nos dejó algunas cosas buenas, positivas. El hecho de la consulta domiciliaria está en el Pías. Es una prestación obligatoria que hace en el interior, no la cumple. Entonces necesitamos instrumentar y hacer todo lo que es... Ahora llegó para quedarse eso. Ahora llegó para quedarse. No solo eso, sino también la telemedicina. ¿Y cómo se está aplicando en el interior del país la telemedicina? O sea, ¿cuál es el alcance que tiene? O sea, hay dos... Cuando uno habla de telemedicina, uno piensa que... Bueno, tú sos un especialista en estos temas, pero te quiero decir que siempre piensa que solamente es una atención domiciliaria. Hay quienes definen la telemedicina en dos o tres o cuatro categorías. Uno, que es la teleconsulta. Es la que hacemos acá y se hace hoy aquí en el sistema en Montevideo. Simplemente llamado por teléfono. Claro, que es la consulta a distancia. La consulta a distancia. Hay lugares como Francia, por ejemplo, que ha incorporado que no acepta la teleconsulta, sino la videollamaba. ¿Por qué? Porque se dice con toda lógica, sobre todo en salud mental, que una de las partes esenciales de una consulta es la expresión y son todo lo que son las manifestaciones no verbales. Y luego nosotros incorporamos ahora, que tenemos, lo habrán visto, 20 equipos que donó la Embajada de Israel y ya tenemos el aval del contador Alfie para comprar equipos de telemedicina, que son unos kits, unas valijas, que tienen todo lo que puede servir y ayudar a un médico que esté en un medio rural, en una policlínica periférica, a consultar con un especialista a través de un estetoscopio, de un electrocardiógrafo, se le puede poner un dermatoscopio, o sea que con esos aparatos, un especialista de Montevideo, por ejemplo, con la ayuda de un auxiliar o un médico en la cancha, digamos, podría ir a la casa de un paciente en el interior y realizarse un estudio, no de complejidad, pero sí que requiere cierta complejidad y cierto equipamiento, desde su casa, con el asesoramiento de Montevideo. Exacto. Uno de los problemas que tenemos, que se quejan muchas veces los médicos de familia, los médicos rurales, es la falta de accesibilidad al especialista. Entonces, a través de estos equipos, nosotros lo podemos lograr. Tiene un oftalmoscopio, tiene un otoscopio, existe la posibilidad hasta de un equipo de ecografía. ¿Y eso cuándo se va a poder comprar o van a recibir la donación y ya se va a poder empezar a usar? Eso, en principio, ese proyecto ya está funcionando en Cerro Largo, exactamente en Río Branco, en Tupan Bae, eso ya existe y está funcionando muy bien. Ahora lo que se hizo fue, se recibió por parte de la Embajada de Israel una donación de 20 equipos. Esos mismos equipos se logró un muy buen precio y a través de Leonardo Cipriani y el economista Alfie, se logró adquirir esos equipos. Estamos viendo en el entorno de 100 o más equipos como para fortalecer todo lo que es la región este, seguir el proyecto en Cerro Largo, llevarlo Rocha, Maldonado, La Valleja 33 y luego hacerlo en todo el país. Eduardo, justo nos acotan desde producción que Leonardo Cipriani acaba de decir, el presidente hace, dijo recién en Sarandí que van a incluir en el presupuesto un hospital en el cerro. ¿Qué características va a tener ese centro? ¿Qué pretenden? Bueno, el tema es así. Hay dos temas. Uno, el que me habías preguntado antes que es con respecto al hospital. Por ejemplo, todos habremos visto de que en China se hace un hospital en 10 días para este tema. Lo del hospital español que preguntaba Nico. El hospital español. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? No tenemos esa capacidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es transformar un hospital en COVID. Se elige el español y se hace todo para el español. ¿Qué es lo que vemos al poco tiempo? Que el porcentaje de ocupación del español en camas moderadas era del 30%. En camas de CTI no llegaba al 50%. Tuvimos que modificar, que era tu pregunta, modificar los protocolos para permitir que se optimizara el uso de camas de cuidados moderados y de cuidados intensivos. Lo que se ha visto con respecto a lo del cerro es que hay una gran consulta, es una zona realmente muy amplia y requiere algo más. Nosotros estamos permanentemente estudiando los lugares donde hay consultas que requieran una transformación de lo que es un policlínico en lo que es una unidad ejecutora o un hospital. ¿Y qué características tendría ese del cerro? ¿Características de hospital? Claro. O sea que cuando uno transforma un policlínico en un hospital tiene que pensar siempre en todos los proyectos, en todo esto de lo que es presupuesto, nosotros trabajamos en lo que son gastos de funcionamiento, lo que son gastos de recursos humanos e inversiones. Este es uno de ellos en los cuales estudiar todo eso es lo que nos va a llevar a su concreción. ¿Por qué? Porque uno tiene que pensar que la característica de un hospital al contrario de un policlínico es tener recursos humanos que estén las 24 horas del día. ¿En qué especialidades? Verlo. Si es solamente medicina general y las especialidades básicas, ginecología, pediatría, eventualmente cirugía, o se requiere un fortalecimiento mayor. Hay que hacer todo un estudio epidemiológico y un estudio de mercado para eso. Pero en todo caso supone una inversión grande, digamos, pasar a una policlínica a un hospital. Exactamente. Por ejemplo, un bloque quirúrgico. Exactamente, un bloque quirúrgico por lo menos para todo lo que es de urgencia. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto saldría? Hay que ver, es muy variable en función de todo lo que uno quiera poner. ¿Y el lugar está decidido? ¿El lugar físico? No, todavía no. Lo estamos pensando, pero no lo tenemos. Tenemos ideas, sí, pero no. ¿La decisión de instalarlo está tomada o todavía restan justamente hacer estos análisis? No, resta hacer todos esos análisis. O sea, está todo, digamos, toda la idea, la voluntad, existe. Ya te digo otra, por ejemplo, así como eso, también no un hospital, pero sí tenemos seguro que tenemos que poner un CTI en la región oeste. Es decir, que el litoral oeste, sur, realmente es bajo porque es la zona del Uruguay donde nos queda menos cámar. Bueno, en ese sentido la pandemia resultó no un beneficio, pero sí arrojó luz sobre las deficiencias que tiene el servicio de salud en el interior, por ejemplo, lo de la falta del CTI. Exacto. Fue un hecho muy importante la solidaridad. Es decir, que grupos como nos cuidamos entre todos, pero también Movistar, MAPFRE, hubo montones de instituciones y de equipos que donaron desde respiradores, desde camas de CTI, ambulancias, camillas. Eso nos permitió nosotros ir a buscar recursos humanos y tener en cada uno de esos lugares. Así se creó un CTI nuevo en 33. se mejoró el CTI de La Valleja, de Maldonado, de San Carlos, se mejoró el CTI de Salto, o sea que hubieron Florida, es otro lugar que también aumentó el número de camas. Es decir, que eso ocurrió y probablemente estamos viendo que ahora tendríamos que crear otro CTI en la zona del litoral oeste. No porque no haya camas, porque hay, pero a nivel privado. Tenemos que conveniar o tenemos que comprarle camas a las mutualistas locales. Ahora, desde otros sectores del gobierno, del Ministerio del Interior, también de Educación y Cultura, se ha hablado mucho de la necesidad de invertir en zonas que están postergadas, que están marginalizadas, de modo que haya una presencia mayor del Estado, de que el Estado ofrezca servicios de más calidad. ¿Esto del hospital en el Cerro es una decisión de ACE o viene en conjunto con un plan del gobierno? No, se está trabajando en conjunto y en eso hemos venido trabajando. Nos ha permitido todo esto y sobre todo la discusión del presupuesto quinquenal de unirnos. El economista Alfie nos decía que él descubrió que había 391 programas que estaban perfectamente, que estaban dando el mismo programa con diferentes rubros y restrientes presupuestos en diferentes organismos del Estado. Entonces, que perfectamente podría haber una articulación. Este es uno de ellos. ¿Cuál es la injerencia o la influencia que tiene ACE en este proceso de compra de una eventual vacuna por el coronavirus? Ya estuvieron apareciendo varias en el horizonte. De hecho, el presidente Luis Lacalle ya habló de la compra de que Uruguay estaría afiliado a un programa de compra. ¿Cuál es la injerencia de ACE en toda esta negociación? Supongo que será clave luego la distribución y demás, pero en este momento... Exacto. El tema tanto de la compra como de la elección y todo lo demás no depende de ACE. O sea que eso depende del gobierno, fundamentalmente del Ministerio de Salud Pública que es quien instrumenta, es el rector de las políticas sanitarias. Lo que nos van a decir a ACE es cómo lo vamos a hacer, cómo ya colaboramos, por ejemplo, en la campaña de vacunación antigripal. O sea que pusimos móviles, pusimos vacunadores y logramos hacerlo. ¿Qué es lo que se sabe de este tema? Es que evidentemente Uruguay está afiliado y probablemente, no es totalmente decidido, pero probablemente vayamos hacia la vacuna de Oxford. La vacuna de Oxford... Es la que está más avanzada. Es la que está más avanzada. O sea que hay cinco proyectos que ya están en fase 3, esta es una de ellas y digamos que ya se publicó en The Lancet, la revista médica, se publicaron resultados de 1.077 voluntarios que se tomaron tanto de Inglaterra, de Sudáfrica, de Estados Unidos, y probablemente ahora ingrese también Brasil y Argentina y de esa manera se van a tomar. ¿Qué es fase 3? Bueno, la fase 1 simplemente toma muy pocas decenas de pacientes para probar que no haya efectos adversos. La fase 2 ya son algunos miles, aquí se hicieron 1.077 voluntarios se utilizaron para esto y luego la fase 3 son decenas de miles, cientos de miles en los cuales se prueba una vacuna con dos brazos, el brazo digamos que va a la vacuna y otro que va a un placebo y se comparan los resultados. De esa manera se tiene un estudio aleatorizado, doble ciego porque quien la recibe no sabe si recibió la vacuna o recibió el placebo y luego se ven los resultados, se asocia, o sea que la presentación de lo que se le va a dar es exactamente igual y se ven las diferencias en los dos grupos. Una pregunta breve para cerrar donde le cambio radicalmente el tema. Hace unos días se manejó que iba a hacer una investigación administrativa a partir de lo que fue el caso del hospital Maciel y la denuncia de acoso que allí se había dado. ¿En qué va a estar centrada concretamente esa investigación administrativa y en qué punto está? Bueno, así como surgió esa porque lógicamente tuvo notoriedad por el periodo que estamos pasando pero hay otras, hay un montón de investigaciones administrativas que han comenzado están el vicepresidente del directorio Marcelo Sosa es quien tiene la bandera en eso como es abogado es quien lleva adelante todo eso. Lo que se hicieron fue reflotar que el expediente por ejemplo estaba en el Ministerio de Salud Pública no estaba en ACE que hubieron algunas irregularidades que lo estamos viendo es hay que traer el expediente solicitar el expediente de ACE para aquí tomarle declaraciones a las personas hay veces que las personas no pueden venir a declarar por X motivos entonces se están viendo estamos en pleno proceso no puedo adelantarte que haya ninguna novedad al respecto pero se está trabajando y de esa manera. Nico? No, no, está bien me doy por servir Eduardo Henderson gracias por la visita presidente de ACE gracias a ustedes que tenga suerte que pase bien gracias bueno y les contamos ahora que la fiscalía y